está matando es que se parece si es que si se parece bastante la niña frío mire muchas gracias por el arroz y nosotros no solemos ser pero estaba este este lo bueno no 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 te molestes no estábamos pero que tenía bien preparada usted venía bien preparada para todos y Hay otro, otro, ah, Toki Role, vaya, comenta todo usted, comenta todo, está bien. Bueno, está bien, también con las tres, pues vaya. Tápelo, por favor, Toki Role. Como yo ando, quise las manos, va por eso. Toki Role, Toki Role. Sientí que me bajó a todos al lado. Gracias. Toki Role, por matar al perro, mientras que me van a tomar. Tome el tapón. Alguien que no ha tomado, querés. Qué rico. Ve, toma el puertáfano. Qué rico. Ve, lo digo. Ya tomó esa aguacola, cierre pañerísima. ¿Qué onda baja, va? Ya va a ir viendo lo que yo digo, que si cuando la Diana... Ve, qué rico el sol. Sol, no te vaya, sol. ¿Qué dice? Dije que está pillado, había con el tele de mi Armando y la diálogo. De la tele. ¿Por quién se enojaba usted? ¿Por Armando, cómo trataba a la Diana? ¿Por la Diana, por ser tan dramática? Por Armando, qué malo era con la muchacha va usted. Ay, bien, ahora es con la beba. Oye, tiene justo lo voy a. Eh, yo creo que allá hay en el mero chiflón para que se alivian de la helada. No, en esta, en esta. Trajeron el chispero. Vaya, aquí, ve. Sí. Yo siento que muchas las llevas. No, ahorita digo los hombres. No, no, no. Vaya, nomás usa la beña necesaria para no desperdiciarla. Sí, muchas ahorita, pero no necesariamente la van a ocupar todas. No, yo les dije que no. No, pero mamá, no se lleva a otra. No, no se apaga el juego aquí. No, no se apaga el juego aquí. Está bueno de arrancárselo así. Ajá, ahorita sí, mire. Ah, ahorita sí, mire. Ah, ahorita sí, mire. Ah, ahorita sí, mire. Miren el chumazo. ¿Dónde está la muchacha? Ay, aquí está. Mire cuando se fue, cuando vino el sol ya estaba bonita la foto, mire usted, pero no aprovechamos. Vaya, ¿con quién? Allá ahí. Vaya. Foto. Vaya, quiero todas las fotos. Foto, foto. No, quién dice. No, ya no está frío ahorita, creo. Hasta aquí a la parte de cámaras. Vaya foto. ¿Por qué? Solo por hacerme el daño, ¿no? Venga, venga, abro, chavarra. ¿Alguien más? Ahí los mírame de cámaras. Venga, ahí los mírame de cámaras. Sí, ahí fue la... Vaya, espérate, espérate. Yo no lo he dado. Mi hermana. Lígame, camarón. Se me queda bien. Teníamos los músculos. Bien, nos congelamos, hermano. Te quedo muy negro, ¿verdad? ¿Más guapo? ¿Cómo es el esqueleto? Ponete. No, pero bien, ¿qué nombre? Como estamos así abrazaditos, me calentaron. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué la novia es la chica? A mí me gusta chica, lo que no lo va a chica, ni la chica. ¿Por qué la chica, lo niña? ¿Por qué la chica, lo niña? No, 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 no. Ah, cabal. Ah, cabal. Ah, cabalba. Ah, cabalba. Cuando tenga los cinco de ella, ni lo va a querer. Por ahí lo va a tirar. Es que no están hablando de enanos, de cinco diferentes hombres, acuérdese. Ah, de cinco diferentes hombres, acuérdese. ¿Qué es esto? Imagínense si nadie le va a tener cinco hombres diferentes, imagínense la Daisy. Yo con una niña así me comportaba. 1,20. ¿Por qué? ¿También se acuerda? Ah, la otra sí. Ah, la otra sí. No, Fíjate que fuera bonito que le falaran así, favor. Ay, qué rico. Y que para allá de pasar. Yo le dije, pero está diciendo que usted le dijo allá. No, pero estaba acá, no, para pegarla. Ahí se va a apagar, quizás. Aquí dice. No, es que... No, es que... No, es que está ahí llevado los brazos para allá. Es que ve que uno no le dice. Es que ve que uno no le dice. 10 minutos de estar peleando cada uno. Y yo tengo manos de estar calme en la tele. Ya lo tenía con Fer de White también. Tengo manos de estar calme. Yo sentí calentito cuando pasé ahí. Ah, es que creo que... ¿No tiene? No, sí tiene. Mira, está humo, ve. Sí. Y cuando pasé ahí sentí calentito. Ya me voy a sentar aquí. ¡Qué bruto! Ah, pero aquí está bonito también. Espérame, espérame, espérame. No, es que aquí está también esto, ve. Bueno, ¿quién es entonces? ¿Yo o ustedes? Es que miren. ¿Quién es? Espérame, hagáme una cosa. Hagámoslo aquí por dos razones. Primero, porque ya está en medio de la hornilla. Y segundo, porque está la quedada aquí para que la glade esté sentada. ¿Por qué no es mi ponerte? Para que la glade esté sentada. Yo por mí lo pongo. Yo por mí lo pongo. Aquí no sé, aquí que se llama. Sí. Escucha, lo que tenemos que hacer ahorita es ir a buscar una cabaña. Por lo menos para... Ahí hay una tienda, mire, podemos ir a preguntar ahí. Vamos, vamos, vamos. ¿Abierto? ¿Abierto? Ajá. Milagro que está abierto. El chamaco que está trabajando ya en la cabaña. ¿Dónde? Es que allá en la cabaña. Ah, bueno. Vamos a chiflope y después vamos a ir. ¡Ay, qué rico! No, oiga, aquí nos vamos a quedar para seguir corriendo. ¡Ay, qué rico! ¡Mamá! ¿Sabes qué sentido que me ha dolido? Mi golpe de perfil. ¡Ah, con los fríos! Sí, bueno. Sí, bueno. A mí la moría. Vaya. Aquí vamos a acampar a esta noche. Aquí vamos a ponerla. ¡Ah! ¡Qué bonito tío! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Salma, usted normalmente es frillenta, pero no la veo frillenta ahorita. ¿Por qué no ha empezado la frillenta? No, pero ahorita aquí se siente frío. Sí, aquí sí. Este, la garza es otra frillenta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una chinchita! ¡Bien chivo! ¡Bien chivo! ¡Bien chivo! ¡Bien chivo! ¡Bien chivo! ¡Seco! ¿Usted no enciende nada ahorita? ¡No, mucho! ¡Bien chivo! ¿Usted, nana? ¿Usted, hermano? ¿Usted, hermano? ¿Se siente la presión? ¡Cámbra! Mira cuando me parté a manejar con esto. ¡Ey! ¿Será que ya conseguiste, nana? No, porque el niño no tiene uñas. ¡Miki! ¡Ah! ¡Esa, esa maña ya tiene Miki! No, pero ¿qué pasa? No sé por qué. ¿Por lo ponerte aquí? No, es que eso no es así nomás, nana. ¿Usted me dio un garrotazo? No, porque no es de garrotazo. No, es de garrotazo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la cámara? ¡Ale la cámara! ¡Venga! Ahí está el frío. ¡La vea! Tranquila, normal. ¿Cómo se siente mona? Bien No siento nada No siento nada Como le tiembla Corre ya para acá Como le tiembla No es que más noche viene lo bueno Tal vez hasta mañana va a ser Aquí no se pueden abrazar amigo Un abrazo ni nada hija Sóquela Se la pachurró Se la pachurró ¿Cómo le hacía usted? Un poquito helada Chiquita No es mágica chubar No le digo pues traje una cana Tira al baño Se la pachurró Se la pachurró Se la pachurró Se la pachurró ¿Quién? A ver ¿Se la pachurró Bien Por detrás de humo Por detrás de humo pero me refiero que si se puede cocinar algo por el viento o por el frío lo que va a hacer es que no caliente la olla eso es mero digo yo vamos a la tinta y vamos a ver Carla es que tome chocolate es prohibido es prohibido porque con eso se calienta no pero le puede guardar por más rato no tome roll tome roll es de sobre ayuda 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 no la mona de ultimo tome roll tome roll tome roll tome roll no no es vale estampo 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 no es eso no es vale me voy a llamar no tomaron la caja a donde hay rienda a 40 dólares a 40 dólares a que ellos son los que tienen más barato ah entonces donde yo amo es que lleno de la caja es que lleno de la caja es que yo a este lado vengo a buscar porque aquí y 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